Diga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y te guarde y te cubra todos los días de tu vida. ¡Familia! Hermosa familia de Jesucristo. Que nos congregamos lunes, martes, miércoles y todos los domingos a las nueve horas de Puerto Rico, nueve en punto de la noche. Les envío mi cariño, mi amor, mi abrazo, mucha confraternidad, mucho, mucho anhelo de que usted esté hoy en victoria, bendecido, feliz, contento. Amarrando sus sueños, claro, hacia donde va. Ya le dije ayer, óigame qué culto lindo allí, que mucha gente entró ayer, qué gozo, qué alegría, qué bendición. Y que mucha gente después siguió hasta la una y media de la mañana, porque como ya yo lo he explicado, muchos de los hermanos que nos ven a nosotros, nos ven en California, nos ven en Houston, allá en Dallas. Esa área de Dallas también, ¿verdad? Que es parte de Texas, de todas esas áreas de Texas. Y le digo esto específicamente, hay gente de Colorado, hay gente de San Diego, de California, que van desde cuatro horas de diferencia en el horario. Por eso, pues, siempre les mando un saludo, pero yo sé que aún en este momento no se conectan con nosotros, pero luego a las doce de la noche, que para ellos son las ocho, o a la una de la mañana nuestra, que para ellos son las nueve. Entonces, sí se conectan. Como quiera, a todos, mi abrazo, mi cariño de parte de este, su pastor, el pastor Ricky Torres. Me dicen apóstol, porque fundé las obras que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, levantar como un núcleo de iglesia. Vamos a hacer ya pronto la novena iglesia. Cada día Dios bendice más este concilio. Tenemos cuatro iglesias en Puerto Rico, Sidra, Calle, Caguas y Carolina. Hay dos iglesias levantadas en la República Dominicana, en la capital, Santo Domingo, y en Barahona también. También tenemos una obra en Cuba, allá en Pinar del Río, el pastor Leoban Varela, que está por ahí, que Dios me lo bendiga siempre. Y tenemos nuestra obra preciosa en Tampa, Florida, allá en Riverview, donde mi hija hermosa, la pastora Marta, está llevando la iglesia en bendición, en victoria y con gozo. Estamos hablando de la novena porque estamos ya planificando para el mes de febrero nuestro pastor Ángel, el líder del movimiento misionero en nuestro concilio Cristo la Roca, va a partir hacia allá para estrechar lazos con una comunidad de un grupo pequeño de hermanos que quieren ser parte de nosotros. Quieren que lo ayudemos, lo sustentemos, lo fortalezcamos, les ayudamos. Y nosotros con mucho gusto vamos en esa dirección, ¿verdad?, para ver cuáles son los planes y los propósitos maravillosos de Dios. Por eso se llama concilio. Concilio es un grupo de iglesias, ¿verdad?, bajo la misma misión. Claro, cada iglesia tiene su pastor, cada iglesia desarrolla su función y trabajo. Yo soy como se le dice obispo, ¿verdad?, el que cuida, ve la pendiente, las decisiones que haya que tomar, las ayudas económicas que haya que en algún momento dar, ¿verdad?, por alguna situación en particular o especial, ¿verdad?, como a veces accidente cuando nos pasó en Cuba, lo de nuestro querido hermano Leo Bambarela, que la casita que ellos tenían pues se lo llevó el huracán, cosas así, ¿verdad?, que se han vivido, ¿verdad?, y estamos para ayudarnos, estamos para darnos la mano, estamos para levantarnos. La obra de Barahona le hemos ayudado muchísimo, se levantó una iglesia. Ellos tenían una forma, pero les reparamos completamente el techo, tuvimos que añadirle ventana porque el calor era bien fuerte y se les ayudó. Luego se hizo el Salón Segundo, que es el salón donde se reúnen para dar las escuelas bíblicas a los niños y ahora se está trabajando en el deseo de construir un comedor comunal, comunal porque el batey número 3, que es donde está encallada la iglesia Cristo la Roca allí, que nosotros auspiciamos, la pastora Estela, está bajo la supervisión del pastor Ruperto, pero ellos, nosotros los hemos apadrinado, los hemos guardado, los bendecimos y los ayudamos. Ahí nuestro pastor, hermano José Barredo, que es pastor de la iglesia también, está trabajando con nuestra hermosa pastora Maru, siempre dando la mano allá. O sea, el pastor Barredo tiene una fundación que a la misma vez que trabaja su fundación, pues es unida, es ligada con el concilio Cristo la Roca y allí le enviamos, le hemos conseguido crocs, o sea, las zapatillas esas especiales, porque muchos niños no tenían zapatos, se le consiguieron zapatos para la escuela, la ropa también se le consiguió y en los tiempos de Navidad, pues lógicamente juguete para que los niños se diviertan. El año pasado también ejecutamos y fue una gran bendición una feria de salud donde llevamos profesionales de la salud que ayudaron a muchas vidas. Mujeres embarazadas necesitaban vitaminas especiales, también se le consiguieron los medicamentos que son over the counter, que son los que se le da la mano, también lo pudimos lograr gracias a Dios. Ha sido una labor maravillosa. En Cuba pudimos adquirir una casa-templo, es la casa donde vive el pastor Leoban, pero a la misma vez el templo donde se reúne la iglesia Cristo la Roca allá en el área de Pinal del Río. Y nosotros vivimos bien contentos porque sabemos que estamos sembrando en tierra buena y sabemos que Dios multiplica esas bendiciones cada vez más. Mire, mientras más usted pueda bendecir y ayudar, no deje de hacerlo. A veces guardamos y guardamos y sabes que de momento Dios nos puede pedir nuestra alma. ¿Y de qué vale todo ese dinero que tú tienes quizás guardado? Yo no te estoy diciendo que no guardes, no me malinterprete, porque yo sé que hay que tener una reserva, un cuidado, una emergencia, ¿verdad? Planes personales muy importantes, pero sí también hay que tener en cuenta, mi querido hermano, el hecho de que en el reino de los cielos hay que invertir. Y el Señor nos mandó, nos ordenó, nos guió para que nosotros ofrendáramos, ayudáramos al pobre, ayudáramos al necesitado. Por ejemplo, todas estas obras que usted está viendo del Concilio Cristo de la Roca, Nicaragua, que vamos a entrar ahora, Cuba, República Dominicana, son obras que no nos dejan absolutamente nada de dinero. Al contrario, nosotros invertimos en ellas, les ayudamos económicamente, les enviamos ofrendas mensuales y lo hacemos, no lo digo, ¿verdad?, para que suene chocante, lo digo porque es una realidad, porque yo sé que hay, yo estaba oyendo el otro día un concepto que existe, el diezmo del diezmo, ¿ustedes saben lo que es eso? Que si una iglesia grande, de momento, levanta una iglesia pequeña, lo que si iglesia pequeña reciba en diezmo, tiene que darle el diezmo de ese diezmo a la iglesia grande. Yo digo, ¿pero cómo será posible eso? Si la iglesia pequeña es la que necesita la ayuda, si la iglesia pequeña es la que necesita el respaldo espiritual, el respaldo moral y el respaldo económico, es el mayor quien bendice al menor. Pero yo no sé, hermano, de verdad, yo se lo digo a veces esa parte del Evangelio tiende a desilusionar a uno al ver tanto negocio y tanta cosa extraña que se están haciendo, ¿verdad? No sé, no sé, el Señor, yo no juzgo a nadie, yo no estoy poniendo el sello, no he hablado de ninguna iglesia, pero hay ciertas personas que son lobos disfrazados y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque definitivamente se mete la mano del enemigo. Pero yo sí quiero traerle que usted aproveche su tiempo, que usted mire a quien pueda darle, bendecirle, ayudarle, hágalo conforme a las medidas de sus posibilidades, pero hágalo, mi querido hermano, ¿sabe por qué? Porque el que siembra cosecha, y eso es una ley inmutable, esa ley no puede ser cambiada, el que siembra cosecha, y yo soy testigo de esa realidad. Nosotros hemos pasado, mire, cuando hubo el huracán María, nosotros tuvimos nueve meses que no se recogieron diezmos ni ofrendas, y lo que hicimos fue dar y ayudar, dar y ayudar, dar y ayudar. Las arcas de la iglesia casi se vaciaron, a los nueve meses se comenzó, y mucha gente se fue. Yo me perdí más de doscientas familias que se nos fueron, hermano, a los Estados Unidos, especialmente en nuestra iglesia de Carolina, y había que decirle amén, vayan con la bendición, ellos estaban buscando nuevos rumos, no había trabajo, no había luz, no había agua, muchos de ellos enfermos, gente que amaban a su iglesia, y que siguen en contacto conmigo, y que son bellos, especiales. Algunos de ellos están asistiendo aquí, y entonces envían su diezmo y ofrenda al Concilio Cristo de la Roca, a través de los inbox, ellos envían su diezmo y su ofrenda, porque ellos dicen, no, pastor, es que usted es mi iglesia, sigue siendo mi iglesia, y aquí, pues yo trabajo en la semana, no puedo ir en la semana, el domingo, cuando puedo, pues me voy a ser bien sincero, la iglesia queda como hora y media, dos horas, la que de habla hispana, pues ustedes siguen siendo mi iglesia, y bajo esas condiciones, si tú no puedes ir a ningún sitio, pues imagínate, si no puedes guiar de noche, si tienes condiciones, pues yo, aquí estamos, aquí estamos, aquí usted va a recibir pan de vida, testimonio, aquí usted va a recibir, la enseñanza, en el libro Apocalipsis, como esta noche, que es una enseñanza, porque estoy cogiendo todo el mes de enero, para llevarlo a usted, a la convicción clara, que estamos bien cerca, de la venida de Cristo, que el momento, está a punto de llegar, y usted tiene que estar preparado, esa es mi misión, y se lo he ido haciendo, los primeros martes, de este mes de enero, y me regocijo, al ver como ustedes se afirman, ayer yo hice, una especie de editorial, verdad, de la situación, del concurso de mi universo, y como ustedes respondieron, no saben la alegría, que yo sentí, al ver ese vivo deseo, ese fuego en el corazón, no, no, a mí no me representa, esos concursos, mi representante, se llama Jesucristo, y mi Dios, es el Dios de los cielos, y me sentía, como padre espiritual, tan bendecido, porque yo decía, que hermoso es ver, un grupo de hermanos, ovejas, mire ahí, fieles a su palabra, no estamos en el tiempo, de pasarle la mano, a las personas, no, sigue pecando, sí, 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 vive la vida en adulterio, sí, 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 roba, vive la vida también, homosexualismo, lesbianismo, con pareja, cásate con, no, sí, a nosotros, amamos y admitimos, no señor, no señor, no señor, peleen conmigo, todos los que quieran pelear conmigo, pero yo no voy a ir, en contra de esa palabra escrita, el señor lo estableció, el señor lo habló, y estamos claros, entonces tenemos que ser claros, eso es como que yo me pusiera en este tiempo, que en mi iglesia empezáramos a medirle, el pelo, el largo del pelo a las mujeres, que si, si es pelo corto, se la lleva el diablo, hermano, esas son costumbres de hombres, esas son, esas son situaciones de hombres, yo tengo, y aún en aquel tiempo, hermano, yo te estoy hablando hace 40 años atrás, nosotros tuvimos gente, que llegaban a las iglesias, que yo asistía, que se les caía el pelo, que tenían, una capa muy fuerte, y se les caía el pelo, y entonces se condenaban, entonces tuvieron que recortarse, porque tenían una enfermedad, y las botaban de la iglesia, las sacaban, o una hermana que llegara de momento en pantalones, no la dejaban entrar al templo, una cosa tan necia, tan tonta, tan burda, tan, tan boba, porque, porque si tú tienes un espíritu, sensual, lo tienes en falda, o lo tienes en pantalones, mi querido hermano, ahí no hay cambio ninguno, y hay hombres, que tienen un espíritu, más sensual, que las mujeres, si es verdad, usted los ve con pantalones, todo marcados, y todo pegados, y unos maones, y así se trepan a los altares, con todo, y bajan, chacho, feliz, contento, y ya usted sabe hermano, hay que tener cuidado, hay que velar, yo, yo, le debo un respeto a mi iglesia, y cuando yo voy, yo trato de vestir lo más elegantemente posible, antes me ponía corbata, pero ya, como la corbata ya no se usa, en la moda de hoy en día no se usa, pues uso mi camisa bien, bien puestecita, con mi chaleco, mi pantalón, y me combino feliz, entiende, alguien escribió por ahí, el otro día, yo veía un comentario, alguien que puso, ¿cómo es posible que tú critiques a alguien que vaya a predicar en tenis, si Cristo predicaba en sandalia? Yo lo vi, hay que ser bobo, miren aquel tiempo, todo el mundo andaba en sandalia, mi hijo, la gente terrible, mi amor, que ignorancia, verdad, es que así mismo, damos por cierto, o sea, algo que está supuestamente bien, pero en realidad no está bien, es increíble, yo encuentro es una falta de respeto, es increíble, hasta Cristo tenía puesta una batola que se le habían hecho, se la habían regalado, miren si era hermosa, que cuando a él lo crucifican, jugaron, jugaron, a ver quién se la ganaba, si la batola hubiera sido una porquería, hubieran hecho algo, no, bueno, allí mismo la quemaban, bota eso, pero tenía valor, y si usted va al antiguo testamento, usted va a ver que el sumo sacerdote, tenía unas vestimentas especiales, vestimentas, porque uno se presenta, cómo tú vas a ir a una boda, por ejemplo, que te inviten y te digan que es una boda elegante, y tú vas a llegar en maones rotos, en tenis y en una tichel, séame sincero, tú podrías hacer eso, no, y si vas así, ¿qué te van a decir? pues no puedes entrar, simplemente, no puedes entrar, eso le pasó, Jesucristo lo dijo en una de sus, de sus, de sus historias, cuando dijo, dentro de todo el mundo, y había uno que no tenía las vestiduras, le dijo, no señor, usted va afuera, es que va, hay que tener las vestiduras santas, preparado, y yo sé que eso está hablando en la parte espiritual, pero también hermanos, debemos un respeto, un cuidado, las mujeres pónganse bellas, preciosas, hermosas, lindas, pero cuídense, no con un escote que tenga todos los senos por fuera, o con una camisa que cuando se sienta, se le ve donde dice, en Japán, ¿entiendes? No, hay que cuidarse, los varones deben cuidarse también, ¿por qué? Pues porque es una santa celebración, es una reunión, pero mire, póngase pollo, póngase lindo, póngase hermoso, yo creo que el error es, ¿cuál es el error? que tú te estás vistiendo bien, para que el hermano, fulano te vea, ese es el error, tú no te estás vistiendo por el hermano, o porque yo me estoy vistiendo, para ver a mi papá, al rey del rey, al señor del señor, entonces, ¿cómo yo voy a presentarme, ante mi señor, ante mi rey, vestido con lo peor que tengo, con lo peor que tengo, con lo peor que tengo, yo le doy lo mejor, lo que puedo, porque tampoco es que ahora usted vaya, a comprar cosas carísimas, en la medida de lo que tú puedes, dentro de lo que yo puedo, lo mejor, claro que sí, si a ti te invitan a una reunión, que va el presidente de los Estados Unidos, y va todo el mundo, en fracking, tú vas a llegar en maones, tú vas a llegar en tenis, ¿verdad que no? a veces yo siento, que no se le está dando, a Dios, el lugar de importancia, ese lugar, o sea, mire, yo a Dios siempre, es que yo tengo un respeto, allí en ese templo, cuando yo llego, mi esposo y yo, yo en ese altar, lo primero que hacemos, que nos tiramos, a orar, a veces yo veo, que gente llega, mi amor, y nadie ora, se pone a hablar con fulano, se pone a hablar con, mira, tú te acuerdas, que el juego de pelotas, que todo tiene su tiempo, pero en la iglesia, no es para eso, en la iglesia uno llega, y lo primero que debe hacer es, invocar el nombre de Jehová, lo primero que debe hacer, es ponerse a orar, Dios del cielo, que tu bendición nos acompañe, que tu mano sanadora, y poderosa, nos guarde de todo mal, que deberíamos llevar, a los niños al altar, para que oren, y usted se presente ante Dios, sería tan hermoso hermano, no te, lo puedes hacer desde el asiento, también no te estoy diciendo, que tienes que ir al altar, y tirarte de rodillas, porque si lo hace el asiento, es lo mismo, estamos claros, pero el problema, es cuando no lo hacemos, a veces tú lo ves, que llegan a la iglesia, y se ponen a usar el Facebook, o a jugar con los jueguitos, no sé, verdad, yo no sé, si es que yo soy ya, de otra escuela, no sé, porque ahora pues, tú no ves eso, el evangelio que tú ves ahora, es un evangelio light, un evangelio que te predica, el amor, el amor, y a este millonario, ve directamente, a los negocios, claro que tenemos que tener, una mente positiva, yo ayer lo prediqué, claro que tenemos que tener, unas metas, tanto espirituales, como personales, personales, pero el centro, porque el mismo apóstol Juan, dijo, yo deseo, que ustedes prosperen, en todas las cosas, fíjense que verso tremendo eso, el apóstol Juan, está diciendo, no, yo quiero que tú, prospera en la salud, prospera en tus relaciones, prospera económicamente, prospera en la visión, prospera en tus sueños, pero él añade, dice, yo deseo que ustedes, prosperen en todas las cosas, y dice, así como prosperan sus almas, mire que, mire que verso más lindo, que está diciendo Juan, pues, que si tú, prospera económicamente, pero te quedas hecho un carnal, te perdiste, te lleva el diablo, Dios quiere bendecirte, Dios es nuestro padre, hermano, y hay que tener una visión, de bendición, claro que sí, si pasamos, mire, yo he llegado a una etapa de mi vida, yo le voy a ser bien sincero, que he aprendido a vivir, que si el día, bueno, me trae un arroz con huevo frito, pues me lo tengo que comer, yo pasé mucho tiempo, hermano, se lo digo, que comía eso, en el ministerio, porque nosotros nos hicimos pobres, para servir a Dios, y las iglesias eran sumamente pobres, no nos podían, que yo iba a ser, hermano, hubo noches que me acosté, sin poder comer, desayunaba, pero no podía comer igual, o comía bien poco, porque tenía una familia, que sustentar, y yo fui feliz, yo no te puedo decir, que fui infeliz en ese tiempo, te mentiría, fui feliz, ahora puedo comer mejor, soy feliz también, puedo irme al restaurante, más caro del mundo, y pagarlo, ah, soy feliz, no tengo, y tengo que ir al albergue, bueno, porque el King ahora está carísimo, también, verdad, un albergue, el King tú pides, y te salen 10 pesos, cualquier cosita, sola y boba, para uno solo, pero ponlo, que me tengo un sanguchito de mezcla, me lo tengo, lo hacemos, uno o dos de la casa, y somos felices, yo, a mí me encanta, esa, esa forma, en que Pablo dice, yo estoy contento, con lo que tengo, yo estoy contento, con lo que tengo, si hay abundancia, lo disfruto, si no la hay, también, yo supe andar en carro, hermano, que no valían, 500 dólares, llenos de moho, en el ministerio, le estoy hablando, llenos de moho, que botaban humo, terriblemente, por la parte trasera, ¿verdad?, del auto, el moho, eso era, y todo así, bien oscuro, bueno, la gente no me dejaban entrar, ni nada, y pasé la vergüenza, con asientos rotos, prendía el radio, y sonaba la bocina, tocaba la bocina, y cambiaba de canal el radio, estaban locos, ¿qué iba a hacer yo?, pues, fui feliz, fui feliz, ahora tengo un mejor carro, si lo tengo, y soy feliz, pero el carro, no me da la felicidad, mi querido hermano, porque yo sé, en quien yo estoy fundado, yo sé, en que está parada mi vida, que bueno, que ahora tengo, y me mire, lo que es mi esposa, y yo, nos derramamos, nos derramamos, nos derramamos, y nos derramamos, hoy ha sido un día, una noche, ni ella, ni yo pudimos dormir, no pudimos dormir, a las cinco, menos cuarto, ya yo estaba de pie, para hacerle esta predica, que tengo para ustedes, esta noche, cinco menos cuarto, y mi esposa, a las seis de la mañana, estaba despierta, haciendo desayuno, a la nena, porque hoy empezó, la escuela acá en Puerto Rico, de ahí yo salí, la llevamos, de ahí vinimos, a hacer otras cosas, tuvimos que ir de momento, al banco, tuvimos que hacer un montón de cosas, para entonces venir, para entonces prepararme, terminar todo lo que voy a dar, contigo esta noche, más bregar con Daniela, porque estamos en el corre corre, más trabajar con los hermanos, mandé un mensaje, a todos los pastores de Carolina, tuvimos trabajando, unas actividades, que vienen ahora, en el campo misionero, y tenemos que ayudar, a nuestro pastor Ángel, a cuadrar, cuando sale, cuando sale el avión, le dimos una bendición, a una parejita, que amamos, en nuestra iglesia, que se casó, nuestro querido Kelvin, y nuestra querida Ashley, que son dos servitos, preciosos del señor, y quisimos regalarle, verdad, una luna de miel, porque ellos se casaron, y no tenían económicamente, yo le pedí a la iglesia, con la ofrenda, que se recogió, allí los vamos a mandar, ahí bien lindo, para que se gocen, si a usted le molesta, esto que le moleste, pero esos son dos niños, mire, ese Kelvin, trabaja en la iglesia, en todo lo que se le pida, igualmente Ashley, con ese corazón tan lindo, con ese deseo, de bendecir siempre, como no los voy a bendecir, si son mis hijos, como ellos van a tener una boda, y no tengan una luna de miel, no señor, no señor, vamos a dársela bien linda, que se la gocen, que la disfruten, y que guarden recuerdos, en sus mentes, y en sus corazones, esa es la iglesia, Cristo a la Roca, ese es el concilio, Cristo a la Roca, y mientras tengamos vida, y este pastor tenga vida, yo voy a seguir ayudando, voy a seguir dándole la mano, a quien tenga que ayudar, mire, aunque sean mis propios enemigos, los ayudo con mi alma, los ayudo con mi corazón, ¿por qué? porque el que sabe sembrar, va a tener en sus manos, mire, abundancia, dice que va a tener bendición, hasta que sobre, y abunde, sobre y abunde, vas a tener la mano, la medida va a ser tan buena, tan apretadita, que se te va a caer para los lados, las bendiciones van a ser tantas, como le pasó, ¿se acuerda? me recuerdo de, cuando Pedro, Jesús le dijo, vos gamar adentro, que hay más peces, tiró, y había tantos y tantos peces, que tuvo que llamar, vengan, ayúdenme, sigan recogiendo ustedes, conmigo aquí, o sea, cuando la bendición te cae, es para compartirla, es para que todo el mundo, tenga su bendición, bueno, mi gente linda, mi gente bella, hoy es martes 17 de enero, estamos, en nuestra programación, número 823, y enviamos un saludo grande, de amor a todos nuestros hermanos, en la diáspora, allá en los Estados Unidos, a todos nuestros hermanos, en Latinoamérica, a todos nuestros hermanos, en el Caribe, especialmente aquí, en Puerto Rico, todos los miembros, de la iglesia, Cristo de la Roca, y los que nos ven, también en Cuba, y en la República Dominicana, donde está nuestra iglesia, a los hermanos, que a través de las reproducciones, nos ven más luego, ya sea en Inglaterra, como en España, donde nos han escrito, con amor, con mucho cariño, a todos, un abrazo, nuestro mayor, y más grande cariño, esperamos en Dios, que estén felices, y contentos, todo el mundo, déme leche allá, porque ya usted sabe, que hoy es martes, y los martes, estudiamos Apocalipsis, profundizando, en la palabra de Dios, hoy, como le llevo diciendo, ya un tiempito, estamos acomodando, preparándonos, en el sentido, de irle enseñando, a las personas, cuánto, y de qué manera, tiene que usted, estar preparado, porque el tiempo, se acerca, de ese momento, de llamado del Señor, todos los viernes, tenemos culto de oración, a las 7 y 30, en la iglesia, Cristo, la Roca, Calle, Icagua, Carolina, Sidra, estamos allí, con gozo, y orando, porque eso es un mandato, del cielo, orar, y los domingos, 10 de la mañana, yo estoy en el pueblo de Carolina, barrio San Yos, una y media de la tarde, estoy en el pueblo de Caguas, barrio Tomás de Castro, número 2, y los domingos, a las 4 de la tarde, estamos también, en el barrio Beatriz, allá en el pueblo de Calle, y se une Sidra y Calle, como un solo pueblo, y allí juntos, bendicen, adoran, y glorifican al Señor, yo hoy gracias, con mi corazón, por todas las cosas, que estamos viendo, cada día vemos más, las manos del Señor, el crecimiento, y la obra tremenda de Dios, quería anunciarle, cuando es el ayuno, mi amor, cuando es el ayuno, 17 de este mes, óigalo, apúntelo, y hágalo suyo, volvemos, vamos a estar presentando, ese ayuno, ajá, nos habías dicho, al principio de este mes, que fue, que íbamos a presentar, las familias, que no le sirven al Señor, que íbamos a estar ayunando, por todas las familias, que al día de hoy, o se hayan apartado, o pues no, están alejados, por la razón que sea, exactamente, y vamos a estar haciendo, ese ayuno, el día 27, a las 6 de la mañana, súper, así que ya sabe, apúntemelo, desde ya, viernes 27 de abril, de enero, ayuno, por nuestros familiares, inconversos, por los descarriados, por los apartados, por los que no las han conocido, estaremos unidos, en oración, y tenemos hoy, un cumpleaños, sáquenme por favor, los bizcochitos, de esta familia, que yo amo tanto, la familia del Valle, ha venido, verdad, nuestra iglesia, ha sido, gente tan, especialmente, los troncos, verdad, los, 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 los papás, David y Iris, pero ellos son, los troncos, de la familia, porque sus hijos, y sus nietos, sirven al Señor, y con un amor, una entrega, donde a mí, él sabe cuánto, yo lo amo, lo respeto, y la hermana Iris, que está bella, ella está bella, las hijas, las hijas son bellas, y las nietas bellas, todas son bellas, yo las amo, y las quiero con mi corazón, porque son una familia hermosa, pues hoy, nos cumpleaños, una de las nietas, Aleicha Vázquez, ella tiene unos ojos verdes, bellos, ella es, la humana de Ucieli, que también la amo, con todo mi corazón, Aleicha, hermosa princesa del cielo, que el Dios, al que yo le sirvo, te bendiga, te propere, te encamina, se dirija, hacia ti, toda clase de bendición, de parte del Señor, quiero que sepas, que te amamos mucho, tienes un testimonio, de servicio, de amor, y de entrega, ella es una de nuestras danzoras, verdad mi amor, y danza para Dios, igual que su hermana, bien fiel al Señor, bella, entregada, pero mire, con el corazón, lo hacen con una pasión, verdad, porque aman, al Señor, su mamá, su papá, todos, todos, ellas saben que, cuánto les amamos, ellas saben que son para nosotros, bien especiales, y toda la familia del Valle, don David, usted lo sabe, lo queremos, lo queremos, y doña Iris, la queremos, la queremos, y la queremos, a todos, que el Dios de los cielos, me los cubra, y feliz cumpleaños, Aleicha Vázquez, que el Señor, te conceda, dicha bendición, y mucha felicidad, vamos ahora, a la palabra de Dios, vamos directo, porque como ustedes saben, es un poco más largo el estudio, y me gusta ser bien enfático, en ciertas cosas, mi amada esposa, que ya la ha estado oyendo, la pastora, Stephanie, va a estar leyéndonos los versos, mientras yo los voy diciendo, usted lo puede estudiar, después con calma, busque su Biblia, es bueno, si usted es de los que, porque hay gente que, yo digo, el primero de Tesalonicense, capítulo 4, el segundo, el segundo de Tesalonicense, capítulo 2, el tercero, segunda de Pedro, el cuarto, segundo de Pedro, y por donde usted va, por donde él, le decía, primera de Tesalonicense, no sé qué cosa, te quedaste en el primero, pues si eres así, de los lentitos, mi esposa lo va a leer, apúntala, hola, aquí lo tienes grabado, y luego lo buscas con calma, en tu casa, con tu Biblia, para que vea, aquí nada, ni haciendo juego, con las palabras, oramos, Padre, en el nombre maravilloso, de tu Hijo amado, Jesucristo, nos acercamos a tu presencia, invocándote la presencia, también del Espíritu Santo, necesitamos, oh Dios, que traigas convicción, al corazón de este pueblo, a los que ahora, están recibiendo, este estudio bíblico, abre su entendimiento, su dirección, para que tú, oh Dios, a través de la palabra, los lleves, oh Dios, al lugar exacto, de su santidad, al camino, para que puedan vencer, lo que sea un obstáculo, en su vida, con fiel, testimonio, de que tú eres su Dios, y estás en sus corazones, te lo pido todo, en el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús, nosotros, nosotros hemos visto, a través de la palabra de Dios, y hemos entendido, con claridad, que se acerca, el momento final, el momento, donde la iglesia, de Jesucristo, será arrebatada, ese será, el primer, acontecimiento, que va a ocurrir, antes, de que comience, lo que se llama, la gran tribulación, vamos a decirlo mejor, sería el último, acontecimiento, antes de que comience, la gran tribulación, hemos sabido, que las profecías, están claras, hemos sabido, que el apóstol Pablo, nos habló, que sucede, después de ese rapto, o arrebatamiento, de la iglesia, número uno, se van todos, todos los que están, en la iglesia, ya eso dijimos que no, ya si usted lo sabe, lo primero, que Dios quiere trabajar, es en tu carácter, si tú no le permites, a Dios trabajar, con tu carácter, tú no te vas, en el rapto, tú tienes que estar, bien claro en eso, a veces Dios, nos lleva a quebrantos, a abrazar enemigos, a humillarnos, a desarrollar paciencia, todas esas batallas, que tenemos, pero esa es la obra, esa es la obra, porque mire, vamos a ser claros, todos pecamos hermanos, nosotros estamos aquí, por la misericordia de Dios, estamos aquí, porque el amor de Dios, es demasiado grande, pero si usted, va cambiando, moviéndose, en esa dirección, tan bonita, de buscar, que cada día, sea un mejor cristiano, que domine, ese hombre interior, que tanto daño, nos hace, entonces, comienza, una verdadera obra, del Espíritu Santo, en tu vida, y eso se llama santidad, ser apartado, verdad, por el mover, maravilloso, del Señor, luego de eso, ustedes saben, comienza, la gran tribulación, viene el anticristo, tres años, tres años y medio, de supuesta, paz, y tranquilidad, para todo, el que se deje sellar, con el 666, y en la mano derecha, con el 666, a los cristianos, que se quedaron, que conocen la verdad, van a ser perseguidos, torturados, van a vivir momentos, terribles, pero yo tengo, una convicción, verdad, que van a luchar, van a luchar, van a luchar mucho, porque ellos ya conocen, la verdad, es mejor, que se vayan al rapto, querido hermano, es mejor, que se prepare, para ese momento, luego, a los tres años y medio, ese anticristo, junto con un falso profeta, que es un líder religioso, que va a querer, envolver a todo el mundo, se levantará, y le dirá al mundo, yo soy Dios, adórenme a mí, ya hemos aquí comprobado, que el pueblo judío, está buscando, a un, redentor, en sus personas, en sus, ya hay varios, le di el nombre de uno, al otro día, no me haga que lo repita, porque el nombre era bien complicado, yo sé que al final, decía que era David, y es un descendente de David, y lo están, poniendo en la categoría, de un mesías, pero ya usted sabe, que hay muchos engañadores, a la misma vez, en ese momento, van a venir, en los últimos, tres años y medio, una serie de acontecimientos, bíblicos, terribles, ahí se desata, la ira de Jehová, ya no va a haber misericordia, querido hermano, porque la misericordia, fue hasta que la iglesia, estuvo, ya después usted ahí, y además, va a hacer misericordia, en el dolor, a todos los santos, que en la gran tribulación, se dejen cortar la cabeza, y no se dejen sellar, pero después de eso, se acabó, todo esto es rebelde, que usted ve, que cada día hablan mal, peor de Dios, eso que usted vio, en el concurso de mis universos, esos espíritus extraños, la rebelión, por todo, queriendo decir, que Dios está mal, porque yo me siento mujer, y Dios me hizo hombre, o sea, el error fue de Dios, el error no fue mío, el error fue de Dios, no señor, señor, reprenda al diablo, y todos esos espíritus, de inmundos, que quieren traer, ¿verdad? Y al final, vendrá una gran guerra, donde vendrá Cristo, montado en un caballo, blanco, nosotros también con él, la novia de Cristo, y habrá la última batalla, llamada la batalla de Armagedón, luego de Cristo ganar esa gran batalla, entonces es el enemigo de las almas, Satanás encadenado, echado al fondo allá en el mismo infierno, y ocurrirá en la tierra lo que se llama el milenio, mil años de paz, tranquilidad, de bendición, de gozo, de alegría, y al final de esos mil años, habrá una última guerra más, porque soltarán al diablo, me imagino que quizás seis, siete años antes, volverá infiltrado otra vez, en las mentes, engañará de nuevo, millones de personas, y naciones vendrán contra Israel, a esa última gran batalla, esa última gran batalla, es la batalla de Armagedón, y ahí ya Dios se cansó, y va a explotar la tierra, literalmente, a explotar la tierra, va a desaparecer, en Apocalipsis 21, dice que habrá una tierra nueva, cielo nuevo, y una nueva Jerusalén, ok, habiendo visto todo eso, que ya usted lo conoce, se lo repaso, nada más que por motivos de sabiduría, para que usted la quiera cada vez más, vamos a ver lo que dijo Pablo, del arrebatamiento, vamos a ver cuán cerca estamos, yo quisiera hacer una pregunta, ¿cree usted que Cristo puede venir en el 2023? vamos a ver, vamos a ver, estamos claros, que la hora, el día, el mes, el año, no lo sabemos, pero vamos a ver, si esto está o no está, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, observe lo que el apóstol Pablo dijo, 1 Tessalonicenses 4, 16 y 17, fíjese que esa no es la segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor es al final de la gran tribulación, donde todo ojo le verá, le verá, le verá, aquí no, aquí es un arrebatamiento, aquí son las cinco vígenes prudentes que se las va a llevar el Señor, el Espíritu Santo tomará a esa novia y la elevará, ahí Cristo no desciende, si usted vio bien, ahí dice bien claro, en el verso 17, mi amor, vamos a leerlo hasta donde dice lo de las nubes, mira que dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, ok, o sea, nosotros subimos a las nubes, y recibimos al Señor en el aire, o sea, Él no va a descender en el rapto a la tierra, nosotros ascendemos a donde Él está, y de ahí nos vamos por siete años a las bodas del cordero, allí estaremos en una fiesta, en un momento maravilloso, donde Cristo dijo, si tú me honraste en la tierra, yo te voy a honrar en el cielo, luego, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, el verso 7 y el verso 8, Pablo abunda aún más del arrebatamiento, ¿qué dice? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Si usted mira ahí, fíjese que ahí dice bien claro, dice que en este momento el misterio de la iniquidad, o sea, ese misterio de pecado, ¿por qué usted ve tanta gente rebelde, odiosa, malvada, con deseo de mal? Porque mire, usted puede cometer un error sin creer y a nadie, sin hacerle daño, pero cuando tú tienes el corazón malo de destruir, de hacer daño, de acabar, de liquidar, ese es el misterio de iniquidad, el misterio del pecado, pecado que está corriendo, esa rebelión sobre toda la tierra, solo que hay presente ahora algo que detiene, que el anticristo no se manifieste, ¿qué detiene en este momento que no salga el anticristo todavía? Que yo no dudo que esté ya en la tierra, yo no dudo que haya nacido, ¿qué es lo que lo está deteniendo? El Espíritu Santo de Dios y la iglesia viva de Jesucristo. Usted que está aquí pegadito conmigo, usted te está deteniendo con su autoridad, con su firmeza, con su oración que se manifieste. Ahora mire bien cómo dice, y entonces, entonces cuando nos hayamos ido nuevamente, se corrobora el rapto a todos esos amigos, queridos hermanos míos, que son los adventistas del séptimo día, que dicen que no va a haber rapto, y otro gran grupo que dicen no va a haber rapto, y los nuevos hebreos, estos judaicos ahora, que quieren traer el judaísmo ahora al evangelio, que no va a haber rapto. Aquí es bien claro, le he leído tres versos de Pablo, afirmando y acentuando ese momento. Dice que ya está en acción el ministerio de aniquidad, solo que al presente alguien lo detiene. Luego entonces dice él, y entonces, después que se vaya el Espíritu Santo y la iglesia, se manifestará que el diablo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La iglesia será levantada, y luego de ser levantada, entonces se manifestará el poder del anticristo. ¿Cuánto tiempo falta para el arrebatamiento? Algunos que se burlan dicen, falta mucho. Mira, en el 2000, en el Y2K, ¿alguien se acuerda de Y2K? ¿Tú te acuerdas de Y2K, mamá? Tú eres una niña todavía, ¿verdad? Tú eres una bebé. ¿Qué edad tú tenías en el 2000, Fla? ¿Tú naciste cuánto fue? Tú tenías como 13 años, más o menos, ¿verdad? Pues en el Y2K, déjame no seguir abundando el tema. En el Y2K, después que se dijo, que las computadoras todas cambiaban, y no había para entrar en el sistema de los 2000, solamente en los de 1999, y que iba a haber un caos, porque todas las computadoras se van a enredar y va a explotar medio mundo. ¿Ya entiendes? Que se iba a acabar el mundo. Que lo vuelvan en el 2000. No, no, mucha gente, y gente se puso histérica, y gente hasta se suicidó, hermano, porque la gente se craquea. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Otros dijeron, pero en el 2011 viene. No pasó nada. En el 2015, no pasó nada. 2020, no pasó nada. Entonces, hay unas personas que se han levantado en este tiempo a decir, no viene nada. Eso siempre lo han dicho. Siempre. Eso son inventos los pastores para tener a la gente asustada. Eso es el juego de ellos. La realidad es que no sabemos el día ni la hora, pero hay algo que sí sabemos. Dios dejó la palabra de Dios, y todas las profecías están cumplidas. Los burladores, ¿qué dicen? Miren, miren esto que sí es desde antes. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Para que usted vea a los burladores desde el tiempo de Pedro en la Biblia, ¿qué dice? Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. También el verso 9, ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, miren lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se ha alargado tanto ese momento? Porque Dios quiere que se arrepientan, porque Dios tiene una misericordia que es tan grande, tan grande, que es más grande que los cielos y los cielos de los cielos, y quiere que tú te arrepientas. Hay alguien viéndome hoy aquí que está mal con Dios, y Dios, tú estás oyendo esto porque Dios quiere que tú te arrepientas. Por eso, por eso no ha venido Dios, por eso no ha venido Dios, porque Él te ama, Él te ama, de forma especial te ama, y es una bendición, como Dios va a orar. Y mire, el amor de Dios es increíble, no es medido, no hay forma de medirlo, hermano, no hay forma de medirlo. El otro día meditaba yo esto, hermano, mire, ustedes saben, que ¿quién desobedeció? ¿Adán o Eva? ¿Quién desobedeció primeramente? ¿Quién fue? Fue Eva. Eva fue la que fue en desobediencia, en un engaño. Adán no fue quien desobedeció. Adán no quiso perder a Eva, y sabiendo lo que estaba haciendo, lo hizo. Ahí cayó en la desobediencia. Pero de primera intención, él no fue engañado, la engañada fue Eva. Si Adán se hubiera parado por Dios, ¿Usted sabe lo que hubiera pasado? Dios le hubiera dado otra vida, otra persona, y la única que se hubiera quedado en el pecado original era Eva. ¿Y sabe lo que iba a pasar? Escúcheme, ¿sabe lo que iba a pasar? Eso lo he pensado yo en mi corazón, le daba vuelta y le daba vuelta, que Cristo hubiera venido solamente a este mundo por Eva. Porque la salvación, es por cualquiera que haya pecado. Porque si Adán hubiera formado entonces otra familia, y hubieran seguido unidos, y nadie hubiera pecado, todos seríamos salvos, todos estaríamos en la eternidad, pero Eva no. Y Cristo hubiera muerto por Eva. Porque su amor es tan grande, hermano. Su amor es tan grande. Tú tienes que acabar de entender lo que es la misericordia de Dios. Es tan enorme, tan grande, que viene por ti. Ahí lo dice, he detenido todo, lo he aguantado todo. Por ti, chico, para que te arrepientas. Cristo viene ya. ¿Cuántos creen que Cristo viene ya? Pócame ahí, Cristo viene ya. Críbanmelo ahí, por favor. Vamos a convencerlo. Hebreos capítulo 10, verso 37. Mi amor, búscame a ver lo que dice ahí. Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto dijeron amén a eso? Y no tardará. Toda profecía está cumplida. Vea esto. Vamos a lo primero. El evangelio ya ha sido predicado en todo lugar del mundo. Por esto que usted está aquí conmigo. La internet llega al mundo entero. Ya no hay excusa, hermano. A donde quiera. Número dos. Israel ya fue restaurada como nación en un día, como dice la profecía. Ese es el famoso el olivo. Cuando ve el olivo florecer, te acuerdas que lo dijo Cristo. Ya floreció. Ya está listo. Nación contra nación. Reino contra reino. Primera guerra mundial. Segunda guerra mundial. Y a punto de ocurrir la tercera guerra mundial. Ya esto de Ucrania fue terrible. Ayer, ayer, ayer fue 16, ¿verdad? Ayer. Escúchame bien lo que le voy a decir. Los rusos lanzaron un misil directamente a un lugar donde vivían más de 500 personas. Y 60 vidas murieron. Niños, mujeres. Dicen que hay muchos más. Los otros no aparecen. O sea, están diciendo los que se ven. Y ya esos son crímenes de guerra. Porque tú puedes mandar bombas, pero a sitios donde haya soldados, donde haya, pero no a sitios donde haya civiles que no tienen armas, que no tienen defensa. Eso es un asesinato. Y le voy a decir aquí lo que Dios me dijo a mí en la iglesia Cristo la Roca. Lo profeticé y lo voy a profetizar ahora. Dios me dijo, heriré la cabeza del oso. El oso en la Biblia es Rusia. Y Dios me dijo, heriré la cabeza. Este año, este año. Apúntalo por ahí. Estamos en el 17 de enero, 823. Apúntalo por ahí la fecha. Heriré la cabeza del oso. O sea, al presidente Putin. ¿Qué pasará? No sé. No me diga a mí nada. ¿Qué ocurrirá? No sé. Pero eso no lo dijo a nosotros el Señor. Hay una apostasía, que eso es la otra profecía. ¿Qué es esto de apostasía? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice, mi amor? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es eso de apostasía? Pastores predicando, cambiando la verdad. No predican el mensaje de la cruz. Mire, usted va a una iglesia y no hacen una oración de arrepentimiento. No llaman a las vidas al altar para que vengan y pasen. No hablan de pecado. Nada. Nada. Al contrario, le pasan la mano al pecado. En los altares, usted ve gente viviendo, por ejemplo, cantantes que sabemos que son homosexuales, viven como homosexuales, y todo el mundo sabe, y allí lo dejan cantando. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Esa es la apostasía. El mensaje ahora es motivacional, y no es malo que te motiven, pero tú no puedes basar en motivación tu vida en Cristo, porque va a haber un momento donde tú vas a coger un cantazo, y va a venir un golpe, y lo único que te tendrá será la palabra de Dios, la palabra de vida. Por eso el mensaje de la cruz no se puede perder. El mensaje donde hay un arrepentimiento no se puede perder. Entonces, no falta nada ya, hermano. Usted tiene que estar listo. Puede tardar 5, 10, 20, 30 años, o puede venir esta misma noche. Y a eso es que usted tiene que abrir los ojos. ¿Será este el año del rapto? Nadie puede decir, porque lo sabemos, ni el día, ni la hora, ni el ven, nadie lo puede saber. Pero solo podemos decir con seguridad, Cristo está a las puertas. Cuidado. Tenga cuidado. He visto a muchos videos por ahí, hay uno de uno bien famoso, de un pastor conocidísimo, que dijo, no, que Cristo viene esta fecha, es seguro. Mire lo que dice Mateo 25, verso 13. 25, 13. ¿Qué dice mi amor? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cualquiera que le ustedes den, él viene el 27 de mayo del 2024. El diablo, eso es Satanás. No le haga caso a tal cosa. Porque Cristo dijo, nadie lo sabe, solo el Padre, nadie más lo sabe. Cualquier video que usted vea, no se me dejen volver. Sí podemos decir que él está a las puertas. Sí podemos decir que todo está cumplido. Que lo aguanta lo que leímos ahorita, su misericordia grande y maravillosa. ¿Qué dice el Señor ahí? Velad pues, velad pues. Por eso que usted no me puede faltar a culto, por eso que usted tiene que mantener el aceite, o sea, la comunión íntima con el Señor. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Ojos y oídos espirituales abiertos. No se dejen volver por el enemigo. Separados para Dios, en la misión que Dios te... Si a ti, ¿qué me dijo a mí? Predica. Y a mi esposa conmigo. Yo estoy predica, 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 predica. Llevo ochocientas, ¿cuántas son mamás? Veintitrés. Veintitrés noches aquí más. Las predicas que hago. Y todo el domingo predico tres veces, cuatro veces, porque sale por la noche otra vez. Ese es el don. Yo quiero que él me haya haciendo eso. Predicando la palabra de Dios. Yo te doy una alerta. Ten cuidado con cambiar el carácter de Cristo en tu vida. Ten cuidado con irte separando de él, con este movimiento que hay final, donde cógelo suave, no hagas nada más, deja de trabajar tan duro, vete con la familia, falta el culto porque la familia es primero. Ajá. Hay muchos, oiga bien, con eso que pasó del concurso de belleza, usted va a ver a muchos, ay Dios mío, perdóname al decir esto, muchos pastores, muchos que van a salir por su boca, yo soy homosexual, no, yo me voy de la iglesia, porque en la iglesia donde yo estoy, están firmes en esto, y yo tengo una batalla con el homosexualismo, porque ya el mundo lo grita, y el mundo está arrastrando, ¿qué usted tiene que hacer? Ore, estudie la Biblia, conéctese con Jesús, y si aquel se fue, el otro se fue, tú ora por ello, pero mantente, porque en eso es que el diablo te quiere agarrar, con que aquel se fue, el otro se fue, ah, pues yo también me voy. ¿Cuáles señales veremos este año, en el 2023? Caos, crisis, inflación y guerra, todos lo estamos viendo, los juicios de Dios sobre países, van a estar, hermano, va a haber juicio, lo va a ver, escúchelo bien, están en Estados Unidos mismos, aprobando unas leyes, todas en contra de Dios, todas en contra del signo de Dios, todas, Dios va a mover su mano, y va a haber catástrofe, y va a haber señales en el cielo, y va a haber señales en la tierra, pero escuche, la iglesia, nosotros tenemos que interceder por ello, tenemos que pedir a Dios, señores, tiende tú la misericordia, pero pastor, porque yo voy a pedir por gente que está perdida, porque Dios, cuando tuvo el encuentro con Abraham, y almorzó con él, ¿cuántos se acuerdan? Cuando fueron y le dijo a Abraham, yo te tengo que decir, que Sodom y Gomorra va a explotar, ¿y qué hizo Abraham? Si hubieran 50, tú los perdonarías, y Dios le dijo sí, si hubieran 40, tú los perdonarías, y Dios le dijo sí, si hubieran 30, y Dios le dijo, los perdono, si hubieran 10, y Dios le dijo, los perdono, y estoy seguro que si hubiera dicho, si hay uno, 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 tú los perdonarías, Dios hubiera dicho, los perdono, ese es el poder, que tiene la iglesia, ese es el poder, que tienes tú, chico, por eso tienes que estar pidiendo, por ese hijo descarriado, que se salió de la iglesia, por esos nietos, que no están oyendo palabras, ni saben de Dios, ni conocen a Dios, tú tienes que estar clamando, por tus hijos, y decirle, Dios mío, tráelos a tu casa, por la familia, por tu papá, por tu mamá, no importa, que no hayan oído de Cristo nunca, en el tiempo final, la misericordia de Dios, los salvará, yo creo, y escúcheme, que le voy a decir esto, que viene, un soplo de viento, fresco final, viene un momento, de verdadero arrepentimiento, nosotros, en la iglesia, Cristo la roca, lo estamos empezando a vivir, un mover del espíritu, una unción en los cultos, un espíritu de adoración, eso es lo que estamos viendo, y lo que está firme, se afirma, lo que no lo está, se va, pero la firmeza de Dios, está cayendo hermano, de tal manera, que está trayendo, esa bendición, de repente, usted va a ver, mucha gente salva, de repente, vas a ver señales gloriosas, la presencia del Espíritu Santo, en las iglesias, de repente, vas a ver a Dios, así que usa esta arma, iglesia, iglesia de Cristo, escucha, usa esta arma, intercede, por misericordia, Dios salva, Dios salva, no te acuestes sin decir, Señor las almas, Señor las almas, ten misericordia, ten, porque el tiempo final, nosotros somos la sal de la tierra, y esta es nuestra misión final, tenemos que clamar a Dios, oiga este último verso de nuevo, el de Mateo 25, 13, preste la atención, mire lo que dice la pastora, en la palabra de Dios, que dice, velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, velen, orando, velen, programas como esto, que la Biblia se te mete en la mente, y en el corazón, velen, conectados con Jesús, llenos de la palabra, y ni usted, ni yo vamos a ser sorprendidos, porque nosotros, nuestros nombres, están inscritos en el libro de la vida, y no hay nadie que los borre de allí, así que amárrese hoy a Dios, amárrese a su presencia, interceda, Padre, yo te lo pido, por cada uno de los que han escuchado, por esta iglesia linda, por la que le llegue esta palabra hoy, mañana, el año que viene, o cuando le toquen la mano, obra tú con convicción, sana sus corazones, y bendice sus vidas, mi esposa te va a llevar a ti, que tú, no conoces a Dios, o que te apartaste, y lo conoces, pero me estás oyendo esta noche, haz la oración de arrepentimiento, Repita conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, faltas y errores, te acepto como mi salvador personal, escribe mi nombre, en el libro de la vida, así lo creo, en el nombre de Jesús, amén. Sencilla oración, cortita, linda y hermosa, pero directamente, a tu vida, mañana miércoles, a las nueve en punto, si es que Cristo no vino esta noche, estamos contigo, no te desconecte, no te desconecte, amárrate más, llénate de más, busca Dios, que tu aceite en tu lámpara, esté llenito, porque algo es seguro, Cristo viene, y viene ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!